Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art ¡Aaah! Hoy les traigo un videito de abriendo cajitas y las tengo ya aquí ¡Aaah! No puedo con esto Como ven, Papá Noel comenzó a llegar temprano este año a la casa ¡Aaah! Y yo feliz, contenta, pero también porque muchas de estas cositas se las voy a estar regalando a ustedes Yo les prometí que íbamos a estar abriendo siempre las cajitas juntos Así que quédense viendo el video y también para que participen al sorteo, que es súper fácil Mis sorteos yo creo que son los más fáciles de participar en el mundo Porque solo tienen que dejar un comentario debajo de este video Y vamos a comenzar yo a sacar las cositas ¡Ay! No sé por qué empezar Lo primero que veo por aquí es este... Dice que es un tratamiento para endurecer las uñas Pero como trae unas cajitas adentro que no son doradas, son como color bronce Y a mí me encanta este tipo de productos así multifunción Que es tratamiento, pero también brillo de uñas Yo siento que saca de apuro, te lo pones rapidito ahí en las uñas Y al mismo tiempo que las estás endureciendo y fortaleciendo Ya las tienes arregladas también ¡Miren qué lindo está esto! Es una confesión que trae cuatro bálsamos de Burt's Bees ¡Ay! Que esta marca ustedes saben que yo la amo Y sobre todo los bálsamos labiales de ellos yo los adoro Porque me gustan mucho los ingredientes que contienen Y yo siento que de verdad te nutren e hidratan los labios Y este trae Honey, que quiere decir miel Pomegranate ¡Ay! Pomegranate, qué cosa era Toronja, creo que era toronja Estoy aprendiendo inglés ahora, caballero Y trae los otros dos que son los tradicionales de ellos Y son 100% natural Y esto se los voy a estar sorteando a ustedes Porque yo amo muchísimo a esta marca Y yo los tengo casi todos, tengo que confesar Ahora, las cositas de ustedes las voy a ir poniendo a mi derecha Para después al final mostrarles todas las cositas que entran en este sorteo Me enviaron también este protector solar Que es de la marca Confiance Una crema humectante, pero tiene protección solar 30 Ay, yo todavía no he encontrado un protector solar Que yo me lo pueda poner debajo del maquillaje Es decir, para el uso diario Y que no sienta que llevo la cara encartonada Ya les contaré cuando pruebe esta, a ver qué tal De todas formas, déjenme dicho en los comentarios Si ya ustedes tienen un protector solar preferido Que ustedes sientan que sí, les protege la piel Pero también la sienten ligera Que eso es lo que yo ando buscando Y por aquí tengo esto Ay, esto se ve bien bonito Es una confección de Avon Vamos a ver qué trae dentro Estoy loca por abrirla Trae un perfume Este va a ser el primer perfume que voy a tener de Avon Yo he oído siempre hablar muy bien de los perfumes de Avon A la gente le gusta bastante ¿Qué ustedes creen? ¿Nos los echamos? Vamos a echárnoslo, a ver qué tal Yo siempre paso unos trabajos para abrir las K Ay, ay, ay Ay, está bonito ¿No es verdad? Miren Vamos a ver qué tal el olor Aunque yo describiendo olores soy tan mala Ay, qué rico está esto Huele así como a sofisticado No, yo ahora para explicarles el olor del perfume Ay, ay, ay Huele a limpio Está un poquito dulce Pero muy, muy poquito Está bien femenino la verdad Me encanta Y la confección también trae dos Yo creo que estos son cremas Ah, sí Es un body lotion Una loción para el cuerpo Y un gel de baño Miren qué bonito Vamos a ver qué tal el olor de la loción Está riquita Está buena Está buena, está buena Me gusta la sensación que deja así fresquita Y se absorbe rápido Y ya quiero llegar a los maquillajes Porque si se fijan Tengo puesto base de maquillaje Y tengo puesto rubor Y un poquito de máscara de pestaña Y ya También para no verme tan desaliñada en este video Pero todo lo demás lo dejé libre Para si había alguna paletita de sombra Poderla probar aquí junto con ustedes Y ya la estoy agarrando en la mano Ay, qué lindo está esto Miren qué bonito está Es como un portalibro Y trae todos estos libritos Pero en realidad no son libros Sino que son paletas de sombra La marca es Laura Geller Yo no tengo nada de esta marca Es primera vez que voy a probar algo de ella Y la verdad es que la presentación está súper bonita Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito Estos los puedo poner ahí en la mesita de noche Va a parecer que son libros Y son paletas de sombra Vamos a abrir una cualquiera Esta se llama Venecia Ah, porque son con nombres de ciudades Positano Sorrento Florence Y Milán Ay, son todas ciudades de Italia Qué casualidad Ustedes saben que yo amo Italia Porque vivía ya 8 años Vamos a ver, vamos a ver Venecia Que yo vivía cerca de Venecia 20 minutos de Venecia Miren cómo se presenta Trae todos estos colores así como metalizados Trae también un pincel Con doble terminación Ya me voy a hacer el maquillaje del ojo Con esta misma paletica que tengo en la mano Ay, qué bonito está este color Voy a ponerme este color de aquí Que me llama mucho la atención Que es el khaki Este de aquí, ven Y después voy a poner este de aquí En el ángulo interno para iluminar Y cuán más ponemos Si acaso después pongo también un poquito de este negro Que también trae destellitos dentro En el ángulo externo para dar más profundidad al maquillaje Vamos a ver qué tal queda Ay, qué bonito está este Miren cómo pigmenta Yo creo que esta paletica es perfecta Incluso para realizarse el maquillaje para fin de año Ahora voy a poner ese otro color oscuro Que se ve bien bonito Ay, sí, qué bonito está Porque es como un verde en realidad ¿Qué ustedes creen? Ay, qué belleza Miren qué belleza Voy a poner el color negro en la esquinita Ay, es que pigmentan cantidad Bueno, también las estoy colocando con el dedo Ustedes saben que eso influye Las sombras cuando las aplicas con el dedo Quedan más intensas Es un truquito que les recomiendo que hagan Si tienen una sombra que no pigmenta mucho Prueben a colocarla con el dedo Para que ustedes vean cómo concentran el color Está súper brillabrillo este maquillaje Pero yo creo que para fin de año quedaría perfecto Miren, y qué rápido lo hice, ¿eh? Con el dedo Voy a tomar el pincelito que trae la paleta Voy a colocar un poquito de sombra también El párpado inferior en el párpado Este que se llama Jungle Este de aquí Lo único que tengo que decir de la brocha Es que pincha un poquito Los pelitos pinchan ¿Qué tal? ¿Les gusta? Me gusta mucho Me gusta mucho Vamos a ver esta que se llama Posital Ah, qué bonita Esta trae todos los tonos del azul, el gris Esta se llama Sorrento Trae todos los tonos de los rosados, los morados Vamos a ver Florencia Que en italiano se dice Firenze Esta trae colores como el borgoña, el marrón, el bronce Trae un blanco por aquí Está bien bonita esta paleta también Y ya por último vamos a ver la paleta que se llama Milán También son colores metalizados Ven, trae un marrón Como un color champán Bueno, estas son todas La verdad es que se presenta tan bonito Y las sombras también pintan tan bonito Yo lo veo como incluso una perfecta idea de regalo ¿No es verdad? Regalo para Navidad Las estuve toqueteando todas Y no se las sorteaba Porque, ay, esta es una de las cosas que más me ha gustado hasta ahora Voy a hablar con la marca A ver si me quieren enviar otra confección más nueva Para poderse las sortear Ay, qué linda Esto me encantó Es más, la voy a poner para el lado de acá Para acordarme de que tengo que hablar con la marca Voy a seguir sacando Y por aquí tengo esta marca Que es Circa Ya yo les estuve posteando una vez En Instagram Unas foticos con un labial rojo que ellos tienen Que déjenme ver si me lo volvieron a enviar Porque si me lo volvieron a enviar Este se los voy a sortear a ustedes Uno es el 07 Otro es el 01 Y uno es el 09 Rita, mírenlo aquí Este mismo Me gusta, me gusta mucho este rojo Porque es un rojo precioso Y ven que está sellado Así que este se los voy a dejar para ustedes Este rojo es una belleza Si algo les voy a dejar por aquí La fotito que les estuve posteando en Instagram Usando este color Para que ustedes vean qué bonito queda puesto Yo creo que para la Navidad Y para fin de año Sería perfecto Así que muy feliz de podérselo regalar Lo voy a poner del lado acá Y me enviaron dos colores más Como ya les dije que este es el 07 Y se llama Vivien Vivien Y este es un nude Se llama Natalí Ah, prácticamente todos tienen nombres de mujeres Qué bonita idea Voy a abrir este para poderles enseñar el color Y también para que vean la textura Pero, a ver Lo primero que les tengo que decir Es que estos labiales tienen un empaque precioso Miren qué bonito se ven Y por aquí abajo ven el color Que es el color real del labial Porque es como que ahí tienen un poquito de producto puesto A mí me encanta cuando hacen eso Porque estoy viendo realmente el color del labial que voy a comprar Miren qué bonito está este color Y también tiene un olor agradable No sabría explicar Huele abuelita Yo no sé Yo no sé Pero mi abuelita olía así Como un color melocotón Para el verano Y es que estos labiales de verdad que pintan Que es una maravilla Miren qué lindo pinta Y voy también a hacerle swatch al nude Ay, estamos aquí como con juguetes nuevos Ay, qué bonito está Ay, qué color nude más bonito Porque tiene así como un subtono rosadito Es un nude girly Y de esa misma marca me enviaron también un gloss Hay que abrirlo Este es el 01 y se llama Lovely Lace Ay, qué bonito Este lápiz para los ojos Un marrón metalizado Este se los voy a regalar a ustedes Y hay un azul también Vamos a hacerle swatch a uno aunque sea Para ver qué tal pinta Uy, cómo pinta esto, madre de Dios Miren cómo pigmenta eso El marroncito va para ustedes Y también veo por aquí que me enviaron esto que es Lip Cheek Stain Ah, es como una tinta Esta también se las voy a poner en el sorteo Porque yo tengo ya un producto muy parecido a ese Que es el de The Balm que se llama Staniac Yo se las estuve mostrando incluso en un video Que me da gracia porque en ese video Quien se la probó fue mi hermano Y le gustó tanto que me dijo ¿Me puedo quedar con ella? Y se la echaba en el bolsillo Y se la quería llevar para el trabajo Y yo no, 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 no Eso era nada más para que hicieras el video Devuélvemela Porque yo soy generosa nada más con ustedes Una máscara de pestañas Pero esta es una máscara de pestañas peculiar Porque es como un marrón metalizado también Es decir que las pestañitas te van a quedar brillositas Tengo curiosidad, tengo curiosidad La paleta Vice de Urban Decay Que desde que salió yo le tenía el ojo echado Es que los productos de Urban Decay La verdad es que me han robado el corazón Miren qué bonito el empaque Está postmoderno Les podré dar una opinión más formada cuando la use Pero así a primera vista Los colores están preciosos Es que a mí me encantan los maquillajes también coloridos Que hace cantidad que no hago un tutorial de maquillaje colorido en el canal Porque yo sé que ustedes prefieren los maquillajes como que más tranquilos Más tradicionales Pero yo amo los maquillajes así con bastante colorín colorado Así que lo estaré usando Y ya les contaré Ay, pero los colores están bien bonitos Están todos... Y ya por aquí me van quedando productos para el cuidado del cabello Y el cuidado de la piel de la cara Yo no sé si quieren ver Pero miren, esto está cariñosito Vale 99 dólares Pero normalmente vale 163 Y esta marca yo la adoro Es Caudalie Esta marca yo la conocí estando en Italia Les cuento el chismesito Cuando yo vivía en Italia A mí me encantaba comprar los productos para la cara en la farmacia Porque en la farmacia Ellos casi siempre tienen los productos que tienen mejores ingredientes Y una vez entrando a una farmacia Me encontré con esta marca Así fue como la descubrí Estaban haciendo como unos faciales Y los productos de esta marca Los ingredientes activos Los ingredientes fundamentales Vienen de la uva Entonces me dio tremenda curiosidad Y después que la muchacha me hizo el facial Que me colocó las cremas de esta marca Yo salí de allí Súper contenta Pero este es diferente Porque yo siempre he usado las que son blanquitas Con las letras en verde Y estas por lo que estoy leyendo Es como más enfocada a las muchachas Que ya pasan los 30 Porque ven Y son cremas anti-edad Estoy loca por probarla Ya les contaré después en las redes sociales Que tal me fue Pero tengo tremenda confianza en esta marca Ah, y no les dije El kit trae una crema para el contorno de los ojos Y una crema para la cara Esto va directo para mi baño Para el cuidado del cabello Me enviaron este kit Que esta marca también es bastante conocida La Kerastase Yo no sé si se pronuncia así Así es como lo pronuncio yo Chiquitín, vamos a abrir la caja A ver qué trae dentro Pero ya por aquí atrás Me está diciendo que trae un champú Trae un acondicionador Y trae un protector para el calor Es decir, cuando vayamos a hacernos unos rizos O cuando vayamos a alisar el cabello con una plancha Es mejor siempre colocarse un protector Para el cabello que lo protege del calor ¿No quieren que lo abramos? Miren qué bonito se presenta Oh, y esto sí me llama muchísimo la atención Esto es una funda para la almohada Ay, yo lo voy a abrir ya Ay, qué bonito está Ay, qué rico se siente Lo leí una vez que Jennifer López Usa las sábanas y las fundas son de seda Porque ustedes saben que la seda como que no se arruga tanto Eso también ayuda a que tu piel no se arrugue Porque si tú duermes toda la noche encima de las arrugas de la almohada La piel también como que sufre, ¿no? Eso fue lo que leí No sé si será verdad Eso mismo es Aquí dice 100% cupron Cooper Oxide Polyester Quiere decir que sí Que tiene un tipo de tela que combate las arrugas Ay, qué cómico Ahora cuando mi novio regrese Porque ya les estuve contando que mi novio está para Italia Cuando regrese me va a ver así Esto va para mi cuarto que se pela A ver qué más hay por aquí Yo creo que ya estamos terminando Sí, les voy a mostrar ya las cositas que me mandó Milani Y ya va a terminar este video Menos mal, ay dios mío Este video yo estoy segura que me quedó kilométrico Que les estuve haciendo un videito hace tiempo aquí en el canal Donde les mostraba la línea completa de los labiales mate Con el swatch y todo Qué bonito está este color A ver, este no es mate Es decir que me los mandaron misto Pero miren como pigmentan esos labiales A mí me gustan mucho los labiales de Milani Entonces, a ver, ya esto lo hice el swatch Este me tengo que quedar con él Pero les voy a estar sorteando unos cuantos A ver, son 2, 4, 6, 8, 14, 16 Ok, mitad para ustedes y mitad para mí Les voy a estar sorteando 8 de estos labiales Vamos a ponerlos para acá De todas formas, si están interesados en ver cómo pigmentan Cómo es la textura y eso Yo los invito a que vayan a ver aquel video Que yo hice un video dedicado a Milani Se los voy a dejar también en la cajita de información el enlace Ah, miren, me enviaron también los rubores Que estos rubores son bien bonitos Me gustan mucho porque son en forma de rosa Déjenme abrir uno aunque sea No, con los dientes no, por Dios Vamos a coger la tijera Hay que cuidar los dientecitos Que la cosa está mala Pero, 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 pero Aguanta un momento que se me queme el instrumento Tiene un acabado brilloso Tengo por aquí un nude Y un color así más rosado vino Les voy a estar sorteando este Así que este va para el lado de acá Tengo por aquí gel para las cejas Que este lo vamos a probar ahora mismo Porque ven, me dicen maquillaje del ojo Pero las cejas están sin maquillar Voy a ponerme el castaño oscuro Y el castaño mediano se los voy a regalar a ustedes Como ven trae su pincelito Qué bonito que el pincel traiga también la parte para peinarse las cejas Esto obviamente es una primera impresión Porque para saber la duración y todo eso Tengo que esperar Como primera impresión es positiva Porque se desliza fácil, se aplica fácil Y pigmenta bastante, miren Creo que el otro color Siendo un castaño claro Tal vez me hubiera quedado mejor Porque me dejaba un resultado más natural Pero la verdad es que cuando me hago un ahumado de ojos Me gusta que las cejas también resalten Es bueno tener las dos opciones Los dos colores El oscuro y el clarito Y en dependencia del maquillaje que uno se haga en el ojo Decide cómo maquillar también las cejas Este maquillaje para que quedara todavía más De navidad o fin de año Llevaría pestañas postizas Aunque yo también lo usaría así Así queda un poquito más delicado Pero con pestañas postizas quedaría más Ya ustedes saben lo que significa mi Que por cierto Debiera ponerme ya un labial de Milani en los labios Porque ya se me acabaron los maquillajes Ya les mostré todo Voy a poner este que es el número 54 Es un rojo bien rojo Este también para navidad fin de año Lo veo espectacular Está precioso Ya les contaré también en cuanto a duración y eso Ya se acabó el videíto de hoy Menos más, ya les enseñé todo Entonces, como les estaba diciendo Les voy a estar surteando todas las cositas que separé Y para entrar en el surteo es bien fácil Lo único que tienen que hacer es dejar un comentario debajo de este video No sé, diciéndome de qué país me ves por ejemplo Cuántos años tienes Ese tipo de cosas que me encanta saber De dónde son mis seguidores Qué edad tienen Y todas esas cosas Me gusta, me gusta saber Recuerden pasar a visitarme por mis redes sociales Les voy a dejar los enlaces en la cajita de información Facebook, Twitter, Instagram Periscope YouNow Snapshot En todos lados me encuentran como Sandra Cires Art Pero de todas formas les dejo los enlaces en la cajita de información Recuerden dejar un comentario debajo de este video Para participar en el surteo Y ya, chirrín, chirrán Hasta aquí este video Un besito y nos vemos en el próximo ¡Hasta la próxima!